Desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, quiero informarle a toda la población migrante venezolana que nos encontramos en la primera de las tres fases de la implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos establecidos en el Decreto 216 del 2021 del Gobierno Nacional. Esta primera fase consiste en el Registro Único de Migrantes Venezolanos que nos va a permitir identificar, caracterizar a cada ciudadano venezolano que se encuentra enradicado aquí en nuestro distrito. ¿Y cómo hacemos este Registro Único de Migrantes Venezolanos? Es muy sencillo, gratuito y se hace de manera virtual ingresando a www.migracioncolombia.gov.co y hacemos clic en el botón Visibles. Ingresamos al RUN, al Registro Único de Migración Venezolana. Si no tenemos un usuario, debemos crear uno en la opción Registro. Una vez creado el usuario, diligenciamos la encuesta de caracterización socioeconómica. Gracias. 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 Gracias.